Yeah, 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 yeah Eh, 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 eh ¿Quién más que yo? Que te saca parte, que te lo de todo Más de vez como yo Pon de tu parte, que te acerque al momento ¿Quién más que yo? ¿No ves que yo quiero acercarte? Rosar tu cuerpo y acariciarte Y demostrarte Dime quién te lo hace mejor que yo, déjate a mi pantalón y dame cuenta Cuando yo ni uno te activa, y pégate para darte, mi llamo te llamo y a ti quiero venerte ¿Quién te ha mejor? ¿Y quién te calienta? ¿Quién hace el amor? ¿Y quién no se lamenta? ¿Quién te llama? ¿Quién te gusta? ¿Quién te cuenta? ¿Quién te enteras? ¿Quién más que yo? ¿Quién te saca parte? ¿Quién te lo hace todo? ¿Quién más que yo? ¿No ves que yo quiero acercarte? Rosar tu cuerpo y acariciarte y demostrarte ¿Quién más que yo? ¿Quién te saca parte? ¿Quién te lo hace todo? ¿Quién te cuenta? ¿Quién te saca parte? ¿Quién más que yo? ¿No ves que yo quiero acercarte? Rosar tu cuerpo y acariciarte y demostrarte Y si no lo ves la puerta para conquistarte Yo seguiré y no me rendiré Vente a mí que si me acabo yo te metí Fíjate de la gente Ya tú verás que yo voy a vencer y que Yo no me quedaré Sin tu amor, ven y tréjate ¿Quién más que yo? Es la capa de cero de todo